Música Muy buenas a todos gente de youtube, les habla XRip Con el nuevo nick de iMrRip Hoy les traigo un nuevo video jugando PowerPlan Rusty contra RunBitchRune El cual ganamos Luego de ganar PowerPlan Nos votaron de las alas El motivo no se porque Iba el de primero y el puto de Hardy Me paso El tambien grabo Bueno espero que les guste el video Recuerden darle like y suscribirse Hasta la proximo amigo, hasta luego Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!